Era estudiante de ingeniería eléctrica en la Cujae y tenía apenas 24 años cuando Carlos Alberto Marú abordó el buque Vietnán heroico para irse a pelear en Angola como parte de una batería de morteros de 120 milímetros. No llevaba ni un mes en aquella nación cuando la muerte se le vino encima, muy cerca del poblado de Catofe. Fuimos bombardeados muy duramente. El enemigo tiene una posición ventajosa, ahí dispara el cañón y me hiere a mí. Me hiere en ambas piernas, en el brazo izquierdo y en la espalda. Cinco días estuve así, sin agua, sin comida, millones de moscas encima de mí. Ya las heridas estaban repletas de gusanos. Al quinto día traté de pararme con una horquilla que encontré de madera, se partió y el estruendo que hice, más escrito que día de dolor, los subafricanos estaban pegaditos al lado mío. Me capturaron de inmediato. Era diciembre de 1975 cuando Marú fue hecho prisionero de guerra. Lo llevaron a Namibia y más tarde a Sudáfrica, donde fue atendido en un hospital militar. Allí le salvaron la pierna y lo trasladaron a una cárcel para blancos en las afueras de Pretoria, junto a sus compatriotas Roberto Morales y Ezequiel Garcés. Nos comunicamos y Roberto comenzó un día a chifrar la Guantanamera. Donde la dejó él, la continué yo. Donde la dejé yo, la continué Ezequiel. Y así supimos que estábamos los huidos los tres y que éramos tres cubanos los que estábamos ahí, en la celda de castigo de una prisión militar. Y ahí estuvimos durante casi tres años. Los propios sudafricanos decían que ellos no aceptaban prisioneros de guerra. Y con interrogatorios continuos y presiones psicológicas, intentaron doblegar a los cubanos sin conseguirlo. Ahí aprendí a caminar. Tengo las piernas llenas de heridas, pero camino y están ahí. La vida, la esperanza de regreso y la fe en que íbamos a regresar fue lo que nos mantuvo vivos. El anuncio de un posible intercambio de prisioneros entre Angola y Sudáfrica sembró una esperanza. Representantes de la Cruz Roja Internacional los visitaron y el propio canciller sudafricano fue a verlos a la cárcel. Y se apareció con un casete con la voz de nuestros familiares. En medio comenzaba, mi hijo es tu mamá, quien te habla. Hay horas en todo el mundo. No había alternativa. Lo vi cinco mil veces, no sé cuántas veces. Otro momento de inmensa alegría en la prisión, Marú se lo debe a la voz de un reconocido locutor cubano. La Cruz Roja no había entregado un radio que tenía solo una banda de frecuencia modulada. Pero un día a las dos y tanto de la noche, yo, moviendo el dial despacito, despacito, oí la voz de Manolo Ortega, Radio Habana Cuba, el himno nacional. Aquello fue histórico. Poco a poco fructificaron las negociaciones para el canje de los tres cubanos por prisioneros sudafricanos, entre ellos varios oficiales, sobre la base del cumplimiento de la Convención Internacional para Prisioneros de Guerra. El propio Raúl verificó la atención que recibían los enemigos capturados en Angola. Fue vestido civil y dijo que era un representante de la Corroja Internacional para ver cómo los trataban, para ver cómo estaban. Y dio la indicación, o la había dado ya, que a los prisioneros sudafricanos no podía faltar de nada. Aunque eran prisioneros bajo un régimen carcelario, tenían muchas atenciones, la cual no teníamos nosotros. No fue hasta el 2 de septiembre de 1978 que se concretó el intercambio en Pereira de Esa, cerca de la frontera con Namibia. Nosotros traíamos un avión y los sudafricanos en otro, a una orden, pues bueno, intercambiamos. Fuimos hacia el avión donde estaban los cubanos y empezaron a bajar los cubanos. A llorar. A fin, coño. Fue un momento de mucha alegría, mucha alegría. Volaron a Luanda y luego viajaron a La Habana. En casa de Marú, un compañero que mantenía vínculos estrechos con la familia, les dio la noticia. Era un cubano, un cubano jodedor, como digo yo. Y siempre iba a mi casa a jugar con mi mamá. Y un día llegó y le dijo, ¿qué es lo que más tú quisieras? ¿Qué tú quisieras hoy? Y ella le dijo, cerrar los ojos y cuando los abra que esté mi hijo adelante. Y él le contestó, bueno, está aquí en Cuba y dentro del ratico está aquí. Ahí estaba una ambulancia con el jefe de cardiología del hospital militar y las enfermeras. del hospital militar. Y ahí estaban mi mamá y mi papá. Son hechos que no se pueden olvidar. Las jóvenes generaciones tienen que conocer esto. No hoy, sino día a día, día a día. Eso tiene que perdurar eternamente. Como parte de la historia de Cuba, del valor de Cuba en el mundo. La gloria y el mérito supremo pertenecen al pueblo cubano, protagonista verdadero de esta epopeya, que corresponderá a la historia, aquí la par en su más profunda y perdurable trascendencia. De la dimensión de la historia de Cuba, Mira que la campaign sea una aventadora, ¡Aristema, lo queмы en presidencias 10hab.